Buenos días a todos. Gracias por su presencia en este acto. Bueno, ayer cerramos el noveno congreso de economía austriaca, lo clausuré con una conferencia titulada Libertad, democracia y anarquía en la España del siglo XXI. Hoy tengo esta intervención y luego la mesa redonda sobre mis contribuciones y esta noche como me dan el premio, para mí hoy es el día más feliz del mundo, pues también les contaré un poco de mi vida. Lo que toca ahora es explicarles resumidamente cuál ha sido el esfuerzo editorial, cuáles han sido los resultados del esfuerzo editorial que he llevado a cabo desde la última sesión de Liberacción, el año pasado por estas fechas. Para que ustedes lo vean, en términos de volúmenes, estos son los libros que incorporan mis publicaciones en este año. Y estos pequeñitos de aquí son aquellos en los que he participado en su edición y les he escrito prólogos o prefacios. Procedo ahora a hacer un breve resumen del contenido de cada una de estas publicaciones. Los dos primeros volúmenes corresponden a los dos volúmenes de la revista Procesos de Mercado, que como saben fundamos hace 12 años, en el año 2004, y es una revista científica dedicada a publicar en los idiomas de la Unión Europea trabajos relacionados con la Escuela Austriaca de Economía. De alguna forma la revista lo que pretendía y ha logrado es aglutinar el esfuerzo investigador básicamente en el mundo de habla española, pero también en el resto de los países de la Unión Europea, relacionado con la Escuela Austriaca de Economía. Estamos muy orgullosos porque ya llevamos 24 volúmenes publicados correspondientes a 12 años. Hemos sido además súper rigurosos en el cumplimiento de los correspondientes plazos, siempre en primavera, a final de primavera, y en invierno de cada año. Y los dos números que presento hoy son el número correspondiente a primavera de 2015, que vio la luz en junio, a finales de junio del año pasado, después de Liberacción, y por tanto no lo pude presentar, y el número de otoño de 2015, que publicamos a finales del año pasado. Tengo en casa, estoy actualmente preparando, el número, o sea, rematando las pruebas de imprenta del número de primavera de 2016, que Dios mediante les presentaré el año que viene por estas fechas. El volumen de 2015 tiene la siguiente estructura. De hecho, toda la revista tiene una estructura uniforme desde su fundación. Tiene una primera sección de artículos científicos originales, una segunda sección de notas, que son artículos más polémicos y breves. Luego hay una sección de documentos, que básicamente lo que pretende es publicar trabajos clásicos relacionados con la escuela austríaca, que son difícilmente asequibles en español, o primeras traducciones de artículos clásicos. Y generalmente siempre hay alguna contribución o aportación de Mises y de Hayek. Luego hay una sección de reseñas bibliográficas, donde se hacen reseñas de los trabajos o libros publicados relacionados con la escuela austríaca más importantes. Y luego hay dos secciones que para mí son especialmente queridas. Hay una sección de noticias, que voy a comentar brevemente, la que corresponde a cada volumen, porque la sección de noticias, que empezó tímidamente con 5, 6, 7 noticias, recuerdo cuando hace 12 años comenzábamos este proyecto, pues actualmente ya acumula una media de entre 25 y 35 noticias cada número. Las noticias se refieren a los hitos más importantes en relación con la escuela austríaca en los que hemos intervenido a lo largo de los últimos 6 meses. Y vamos a ver más o menos qué contenido tienen. Y digo que la sección de noticias es importante porque si ustedes acceden a la revista, y la revista tiene una página web, y pueden acceder a todos los números a través de la página web procesosdemercado.org, o también a través de mi página web jesushuertadesoto.com, verán en la sección de noticias de cada uno de los ejemplares, pueden elaborar toda una historia del esfuerzo que estamos haciendo en España, en pos de la libertad y en relación con la escuela austríaca. Mirando para atrás, la verdad es que estamos acumulando un tesoro que para los historiadores del día de mañana creo que será de gran valor. Y termina la revista, todos los números, con una sección de sugerencias de nuevas lecturas. Esto también es importante. Lo que hacemos los miembros del consejo editorial es leernos todas las revistas científicas de economía, que se han publicado en los seis meses anteriores, y seleccionamos los artículos que hayan podido publicar, que puedan tener alguna relación, siquiera sea indirecta, con la escuela austríaca de economía. Y entonces los reseñamos en la sección de sugerencias para nuevas lecturas. Con lo cual, a cualquiera que estudie o lea la revista, pues le da también una visión panorámica de cómo está evolucionando nuestra disciplina y qué puntos de contacto tiene con el programa de investigación que llevamos a cabo los austríacos. En relación con el número concreto de la primavera de 2015, voy a solo comentar, porque no tendríamos tiempo para comentar todos. En la sección de artículos publicamos un artículo de Martín Krause, mi querido amigo argentino, titulado El papel de las ideas en la calidad de las instituciones. Luego hay un artículo de una funcionaria importante del Banco de España, lo que pasa es que dijo que por cuestiones profesionales, por favor, que no la citáramos así, sino como alumna del máster en economía de la escuela austríaca, es María Méndez Escandón, que lo que ha hecho, es muy meritorio, es un análisis de la política monetaria del Banco Central Europeo desde un punto de vista austríaco. Lo digo porque este artículo es una joyita y no es la versión oficial del Banco de España, pero sí es la versión oficiosa, porque hay múltiples inspectores y altos funcionarios, como la propia María, pues que han sido discípulos nuestros, han estudiado el máster y tratan de aplicar la teoría austríaca a su trabajo día a día. Y luego hay un trabajo de Carlos Arenas Laorga, que me gustaría mencionar, que se titula El sistema educativo español un enfoque austríaco. De acuerdo con las últimas novedades legislativas en el ámbito del doctorado y dentro de la Universidad Rey Juan Carlos, toda persona que pretenda leer una tesis doctoral tiene que haber publicado antes en una revista indexada un resumen de su tesis. Carlos Arenas Laorga, Dios mediante, el próximo 7 de julio va a leer una tesis magnífica en la que aplica el enfoque austríaco desde un punto de vista crítico a cómo se encuentra la situación del sistema educativo en nuestro país. Y este es precisamente el artículo requerido por la legislación en el que resume el contenido con carácter previo a leer la tesis, el contenido de su tesis. En la sección de notas, no debemos de pensar que la sección de notas es una sección que debíamos de infravalorar o menos importante que la de artículos. A veces hay joyitas de investigación en la sección de notas, como por ejemplo la de David de Bedoya sobre la interpretación judicial de la responsabilidad civil como fuerte amenaza a la libertad. Hace un estudio de cómo se ha ido corrompiendo el principio tradicional de responsabilidad civil como consecuencia de la intervención del Estado y de la demagogia hasta realmente convertirse en una amenaza a la libertad. Tenemos el caso típico de aquel joven de color, digo de color para que no se me califique políticamente incorrecto, si digo negro, que forzando una máquina de Coca-Cola para robarla se le cayó encima y al final después de un tremendo pleito pues fue condenada la Coca-Cola, no el ladrón porque no había tomado las medidas necesarias previendo que podía un joven de color robar o no de color y que se le cayera encima produciéndole heridas. Tenemos otro artículo en la sección de notas que es el de David García Martín Sousa sobre la corrupción política en Juan de Mariana. No me puedo extender, pero también es un tema de mucha actualidad en España en general la corrupción, explicaba ayer, va de la mano de la democracia y es resultado del sistema no de que la gente sea corrupta, o sea es el sistema el que corrompe a la gente y no al revés y aquí se explica muy bien como ya lo entendió perfectamente el padre Juan de Mariana al que por cierto homenajeamos el pasado 17 de abril en la Catedral de Toledo algunos de los aquí presentes asistieron al acto como tercerito de nuestro homenaje a los escolásticos en un acto en el que también intervinieron, intervino el profesor Rayo no sé si está aquí Juan Ramón Rayo, ahí está Juan Ramón y el autor de la tesis doctoral sobre Juan de Mariana que se llama Ángel 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 y luego tenemos otra nota importante que es la de Edgar Carlos Duarte Aguilar titulada un análisis austríaco de la burocracia respecto de la sección de noticias, a ver si me puedo, voy a ir a la sección de noticias rápidamente de este volumen, hago referencia, bueno hay nada más y nada menos que 22 noticias en este volumen de la primavera del año pasado que apareció en junio-julio y voy a seleccionar tres, porque no puedo mencionar las 22 pero una que me llama especialmente la atención y para mí es muy meritoria es que un antiguo discípulo que hizo el máster con nosotros en la ley Juan Carlos que es ruso, Artyon Loginov, ha montado un curso de economía austríaca en la Escuela Superior de Economía en Moscú la Escuela Superior de Economía en Moscú es la más importante universidad de economía en la actual federación rusa es la que patrocinó la publicación de la traducción al ruso de dinero, crédito bancario y ciclos económicos me invitaron a hacer la presentación precisamente en la Escuela Superior de Economía y además tuvo un efecto imprevisto y es que ello generó grandes celos en la otra universidad importante que hay en Rusia que es la Financial University, la universidad financiera que depende del gobierno under the government of the Russian Federation que depende directamente del gobierno de la Federación Rusa y precisamente para quitarse esta especie de astilla pues lo que hicieron fue volverme a invitar en este caso la universidad financiera darme un doctorado honoris causa que es como si me lo hubiera dado Putin yo no sé si esto es positivo o negativo coincidiendo con el año, recuerden, el año que hubo España-Rusia hace tres también asistió el embajador, etc. vean que hay por tanto una pugna, una rivalidad muy positiva como siempre genera la competencia entre ambas instituciones y que de alguna forma se ha articulado en torno a la Escuela Austriaca de Economía y el hecho de que Artyom Lugunov haya podido montar este curso de Economía Austriaca pues es también muy meritorio hasta ahora siempre decía que el único máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca con validez en toda la Unión Europea aprobado oficialmente en la Unión Europea era el que impartimos en la Universidad de Juan Carlos en Madrid desde hace siete o ocho años y que por cierto acaba de conseguir la renovación por la ANECA que cada seis años debemos obligatoriamente culminar los diferentes másters pero tengo que dar también la noticia que aparece ahora en el próximo número que estoy preparando de que mi colega Andrés Kaufman de la Universidad de Kiel ha logrado montar otro máster oficial en Economía de la Escuela Austriaca aprobado también por la Unión Europea en Berlín con lo cual ya somos dos, uno en Alemania y otro en España aunque hay que decir que los pioneros y además con mucho fuimos nosotros hay dos noticias también que me gustaría señalar una de ellas es la referencia al último libro de Martín Wolf Martín Wolf que es el redactor jefe de Economía del Financial Times pues ha publicado un libro sobre las recesiones o las crisis y debemos de agradecerle que nos haya citado expresamente no en una sino en varias ocasiones y además de manera no crítica lo cual sería de esperar porque esta es una persona digamos de una perspectiva digamos socialdemócrata o laborista en muchos de sus análisis pero que sí que se ha leído dinero, crédito, bancario y ciclos económicos y muestra que domina la teoría hostiaca y explicativa esto es importante y también es importante también lo hacemos reseñar en la sección de noticias como la revista Forbes se hizo eco de los esfuerzos académicos citándome expresamente que estamos llevando a cabo en Madrid dentro de la escuela austríaca en concreto a través del máster oficial de Economía que impartimos en la Universidad Rijuan Carlos hombre que nuestro máster humilde o por lo menos humildemente nació tenga este eco internacional creo que es algo de lo que todos tenemos que estar orgullosos y por eso lo recogemos también en la sección de noticias y luego también en la sección de noticias siempre hacemos mención a las tesis doctorales que se leen dentro del programa es importante porque es un máster de investigación y para que se hagan una idea por término medio se leen entre 3 y 4 tesis doctorales al año al ritmo que llevamos pues estamos ya próximos de alcanzar las 40 tesis doctorales leídas en el ámbito de la escuela austríaca concretamente en estos 6 meses a los que se refiere este número de la revista Rubén Méndez Reategui el ya doctor Rubén Méndez Reategui leyó su tesis doctoral sobre políticas públicas e instituciones desde el punto de vista de la escuela austríaca y Leonardo Esteban Rabier leyó su tesis doctoral sobre una aplicación de la teoría praxeológica de la escuela austríaca a la firma es decir al análisis de la empresa estos son los contenidos más importantes del primer volumen de procesos de mercado del año pasado y en relación con el segundo que es el de otoño de 2015 me gustaría comentar dos artículos escritos en inglés uno de ellos por los profesores Guzellian y Mulligan el profesor Guzellian es profesor de economía en la Thomas Jefferson School of Law en San Diego en la Universidad California y el profesor Mulligan lo es es profesor de economía en la Universidad de Western Carolina y lo que han hecho es un trabajo de investigación aplicando mi análisis crítico de la teoría mi análisis crítico sobre la vaca con reserva fraccionaria y la teoría del ciclo a cómo evolucionaron los precios en la época del Banco de Amsterdam y llegan a la conclusión que los resultados empíricos confirman el análisis de la teoría austriaca que desarrolló en mi libro para mí es un motivo de grandísimo orgullo que dos investigadores tan alejados geográficamente pero próximos a nosotros pues hayan hecho ese trabajo y además decidido publicarlo en nuestra revista y luego tenemos otro trabajo también en inglés de Roman Bairzbill este es importante porque este es uno de los economistas más importantes del Swiss National Bank del Banco Nacional de Suiza el artículo se titula Intertemporal Discoordination in the 100% Reserve Banking System hace un análisis general de la polémica entre banca con reserva fraccionaria y coeficiente de caja del 100% y llega a la conclusión teórica después de analizar las diferentes propuestas que van desde las de Fischer en los años 30 hasta las de los economistas del FMI ahora hasta las propuestas de la escuela austriaca etcétera y compara además los dos modelos de transición hacia el 100% el de Fischer y el de un servidor es importante que esto en Suiza porque no sé si ustedes lo saben pero han conseguido el número de firmas necesario para que se someta a referéndum en los próximos meses en los primeros meses del año 2017 si en Suiza se va a pasar se va a establecer obligatoriamente un coeficiente de caja del 100% para la banca o no o sea que está el debate en la calle o sea que ya se ha filtrado del ámbito académico a la realidad si a esto añadimos el proyecto de transición al 100% elaborado por mi discípulo Thomas Mayer para la Eurozona Thomas Mayer es el ex economista jefe del Deutsche Bank o la discusión política en Islandia o la presentación del proyecto de ley que hace ya tres o cuatro años Steve Baker y Douglas Carswell llevaron a cabo en el Parlamento Británico también en la misma línea demuestra que esto es un caso claro en el que las contribuciones teóricas terminan siendo apreciadas incluso a nivel político y siendo debatidas a nivel de la calle lo cual creo que es algo muy positivo luego por eso publicamos el artículo de este economista jefe del Banco Nacional de Suiza y luego hay otros artículos muy importantes por ejemplo el de Philip Bagus es mi más directo profesor extranjero digo esto para que no sea el menoscabo de ninguno de los que están en el departamento y Philip Bagus ha escrito un artículo sobre el CIRPTRAP CIRP es el acrónimo el acróstico las iniciales de Zero Interest Rate Program es decir los programas de reducir a cero el tipo de interés hace un demoledor ataque a la política del Banco Central Europeo de Draghi y por último tenemos dos artículos interesantes uno de José Hernández Cabrera este ya escrito en español la desafiante idea de Molinari la defensa en régimen de libre competencia es otro de los temas muy queridos por nuestro programa como podría los diferentes servicios públicos podrían proveerse de manera mucho más eficiente y barata a través del mercado incluyendo la definición del derecho cual es obvio porque el derecho siempre ha sido algo resultado del proceso evolutivo pero también la prevención y represión del delito y el juicio o enjuiciamiento y sanción a los delincuentes y este es un tema ya tradicional y el digamos el punto de partida fue el trabajo de Gustave de Molinari sobre la provisión privada de los servicios de seguridad que aquí se analiza en este trabajo y hoy un trabajo de jordi franz parella mi querido discípulo catalán que aparte de ser profesor titular de economía de instituto en manresa es el organista de la seud de manresa y ha escrito el artículo la secesión como solución al problema del estado el caso de cataluña obviamente con este tema pero de luego le recomiendo que lo que lo que lo lea y en las notas solo haré una referencia a la del profesor Antonio Martínez González de mi equipo en la red Juan Carlos titulada su nota la visión chumpeteriana de la innovación aportación y contradicciones y por último pasando rápidamente ya para que se hagan una idea a la sección de noticias bueno en la sección de noticias de vez en cuando hay alguna noticia pintoresca pero como por ejemplo que nace el primer hijo del profesor David Hauden o que nace Jesús Huerta de Soto Serrano primer nieto varón del profesor Huerta de Soto además hay una fotografía Hauden dice de su hijo que por la cara no sabes todavía si va a ser keynesiano o austriaco en cambio yo digo estoy en un acto académico con mi nieto y digo que clarísimamente es austriaco bueno pero ya seriamente mencionar la referencia que hacemos a la tesis doctoral de Cristina Lozano la ya doctora Lozano Cristina Lozano ha hecho una tesis que es una joya yo el año pasado en el departamento lo que hace es una reconstrucción de toda la teoría del feminismo desde el punto de vista de la escuela austriaca de la economía saben ustedes que el feminismo tradicionalmente pues ha sido muy izquierdoso por decirlo de alguna forma y ha tendido a incomprender el mercado pues todo esto lo ha orientado en la buena dirección Cristina Lozano en su tesis y luego también mencionar la tesis del profesor Brian Gerard Cani el profesor de irlandés que ha leído una tesis en inglés en el departamento criticando la teoría de las optimum currency areas y además elaborando una alternativa en vez de la teoría de la optimum currency areas de Bondel pues él propone la teoría de las optimum currencies de las divisas o monedas óptimas pero no de areas y termino con una referencia muy por encima al resto de las publicaciones esta primera que tienen aquí para mí es muy querida es la la primera edición japonesa de dinero crédito bancario y ciclos económicos ha llevado 11 años sacar adelante en Japón este libro la verdad es que el mundo en Japón es muy distinto al mundo aquí ellos editan con primor y si la obra no es perfecta no la publican la primera vez que me hicieron un comentario sobre la traducción que habían hecho allí me dijeron mire no hemos podido yo protestaba decía oiga han pasado 3 años y no lo publican porque es no lo hemos podido publicar porque la traducción is not excellent no es excelente después me dijo un funcionario de la embajada de Japón en España que decir que una traducción is not excellent equivale a decir en español paladino que es una puta mierda total que tuvieron que volver a hacer la traducción y esta vez de la mano de Ken Yatura y corregida por el profesor Okoniro Yuki y después de múltiples correcciones y vueltas otra vez a corregir han hecho esta edición que además es una maravilla empieza al revés va por columnas no pueden poner las notas a pie de página las tienen que dejar al final pero editan además en papel de arroz bueno es una maravilla 702 páginas la verdad es que me han dicho que ha causado enorme expectación el libro en Japón lo ha publicado Shunshua Press que es la misma editora de los libros que han sido publicados de la escuela hostiaca en Japón los libros de la acción humana de Minses y los de Hayek en japonés el animal japonés es Suka que significa dinero luego Jinkou Shinjou es al revés es bancario crédito y Keizai Junkan crédito bancario bueno pues esto es poner una pica en Flandes publicar en Japón y luego otros otros libros que se han publicado nuevos el año pasado pues es la edición en árabe de la escuela austriaca mercado y creatividad empresarial saben que se está haciendo un esfuerzo muy grande para alentar esos incipientes movimientos liberales que hay en el mundo árabe y afortunadamente decir que ya tenemos pequeñas células de académicos y de seminarios austriacos situados en la universidad de Fez que es como la universidad de Salamanca en el mundo árabe en Marruecos en Túnez en Egipto en la universidad Abdul Aziz en Arabia Saudita y también en Irán cosa con lo cual parece parece que así es un milagro y luego este año se ha publicado este mamotreto por Oxford University Press el título es The Oxford Handbook of Austrian Economics y los editores son Peter Boetke y Christopher Coyne dos muy prestigiosos economistas austriacos entonces es importante porque es una obra colectiva como no podía ser de otro modo el capítulo 5 lo he escrito yo y se titula Austrians versus Market Socialists es decir un análisis crítico desde el punto de vista austriaco de los teóricos del socialismo de mercado para nosotros es un honor haber participado en este trabajo que va a convertirse en un icono en el futuro de la escuela austriaca y recomiendo a todos que se lo compren para leer una fortuna cobran 400 o 500 libras esterlinas por este libro y luego también tengo que mencionar las nuevas ediciones de mis obras publicadas en el año pasado concretamente la sexta edición de dinero crédito bancario y ciclos económicos con una novedad importante y es que hemos publicado dos formatos el formato tradicional grande que ya conocen y el formato y un formato de bolsillo aquí hemos imitado lo que vienen haciendo en el Mises Institute y hemos preparado este formato de bolsillo que yo pensé que no se iba a leer porque yo ya no veo nada de cerca y sin embargo lo leo perfectamente y además que lo hemos publicado con la idea de que tuviera un precio muy asequible concretamente de 15 euros y está teniendo un éxito extraordinario porque en dos meses se vendieron en dos meses se vendieron 500 ejemplares y hemos tenido que volver a hacer otra reedición la edición del formato grande que viene durando dos o tres años está entre 1000 y 1500 ejemplares que hacemos cada año les recomiendo yo en las ediciones de dinero, crédito, bancario y ciclos económicos actualizo toda la bibliografía les recomiendo que se lean sobre todo lo que digo en el prefacio porque si algo llama la atención en los últimos años es el número creciente de economistas del mainstream que han empezado a reconocer a regañadientes pero a reconocer que sólo la teoría austriaca del ciclo económico es la única que ha podido dar respuesta explicativa a lo que nos ha sucedido en la gran recesión y hay una cita en la página 393 y también referencia que hago en el prefacio a la sexta edición con una relación de todos los artículos del profesor Calvo profesor Borio etcétera los más significados teóricos monetarios del ciclo del mainstream que ya expresamente reconocen el papel explicativo la capacidad explicativa de la teoría austriaca del ciclo y también se han publicado la segunda la quinta edición de socialismo cálculo económico y función empresarial y la segunda edición del curso por internet de introducción a la economía del profesor Huerta de Soto que no la he escrito yo sino que la ha escrito José Manuel González González y que de alguna forma recoge el contenido de manera gráfica y por escrito de los vídeos que constituyen este curso este curso por internet además que está siendo traducido está siendo doblado al inglés por un locutor profesional de la BBC ya va por la mitad del curso lo cual está haciendo que la divulgación del curso pues ya sea planetaria de hecho el curso por español lo han seguido decenas de miles de estudiantes hay algunas clases que han visto más de 500.000 personas lo pueden ustedes comprobar por internet pero ahora ya estando disponible en inglés esto va a tener pues ya un eco mundial véanlo bien métanse lo bien que está doblado está doblado como en un documental televisivo o sea yo voy hablando en castellano pero me bajan el sonido se ve la voz del locutor de vez en cuando para el locutor y vuelve a escucharse la mía ya verán lo bien lo bien que lo han hecho y por último no me gustaría terminar sin mencionar los libros a los que he ayudado que he impulsado en su edición uno de ellos ya ha sido comentado esta mañana es el de Mario Silar y Gabriel Zanotti economía para sacerdotes está por aquí Mario Mario Silar ¿no? hola Mario bueno pues hemos hecho una segunda edición corregida en la que los autores han sido tan generosos que han permitido que hubiera un un prefacio mío ¿eh? que fue el la nota que preparé para dar la bienvenida a Benedicto XVI eh con motivo de la eh jornada mundial de la juventud recuerden que tuvo lugar en Madrid en el año 2011 y que hubo una jornada universitaria que nos aglutinó a todos los universitarios en el monasterio del escorial precisamente bueno pues aquí está mi nota titulada civilización mercado y orden moral eh iniciando el libro muy meritorio porque con mucha habilidad pues introducen los principios esenciales de la escuela austriaca de economía para los sacerdotes sólo hay un punto en el que no estoy de acuerdo con los autores lógico lo digo aquí pero no lo he dicho en el libro y es que hacen la concesión de considerar que no es principio básico del derecho natural el derecho de propiedad sino que más bien sería un poco con la tradición aristotélica pues un derecho un poquito más utilitario ¿no? no es un derecho clarísimo básico de derecho natural ¿eh? en la medida que el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios como actor creativo y lo que pretende al actuar es conseguir sus fines y conseguir el fin es decir hacerse con él es el objetivo de toda acción que es la característica más íntima de nuestra naturaleza y eso es el derecho de propiedad y termino porque me dicen que tengo que terminar con eh la referencia muy rápida a los otros tres libros que recomiendo uno es contra el sistema antimonopolio que he prologado que ha sido una bomba no saben ustedes la que se ha organizado con este libro en la Comisión Nacional del Mercado de Valores donde decimos que hay que desmontar todo el sistema antimonopolio poder y mercado gobierno y la economía que prologa en este caso profesor Bastos y por último la undécima edición llevamos ya 12 en España porque hay una edición que hicimos en Cataluña de la acción humana de Mises muchas gracias aplausos 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 a los que se ha en la que se ha en la que se ha en la que se ha